Bueno, muchas gracias por este ingrato motivo. Hemos llegado aquí, pero hemos llegado a conocer este valle tan hermoso, el Valle Verde, donde hay tanto trabajo. Uno ve y esto no es cuestión de un año siquiera, es cuestión de muchísimo más. Lamentamos mucho esta situación que estamos viviendo. Me identifico, estoy plenamente solidario con esta familia de Melonito, pero más que todo con todo el municipio de San José, porque Roboré también vive lo mismo. Es el mismo afán del INRA en distorsionar la verdad, de poder hacer las cosas sin el respeto a las normativas y nosotros como autoridades elegidas, en este caso todos los que han sido elegidos por el voto del pueblo, a veces se ven burlados, se ven ninguneados, porque es una institución que hace las cosas por alrededor y no lo hace de forma directa. Entonces, lamentamos mucho esta situación, pero yo valoro intensamente esta sólida unión de la institucionalidad josesana, que se hayan venido todos aquí a poder expresar su solidaridad, a expresar su voluntad y expresar su deseo de que San José sea ordenado territorialmente como realmente quiere la población y quieren sus autoridades. Ha habido el pedido de que la Asamblea Departamental pueda sesionar este 26 en San José de Chiquitos, voy a ser el portador de la invitación, voy a gestionar para que así sea. Allá, cuando son temas sensibles, seguramente la mitad de la Asamblea no va a venir, porque a veces la responsabilidad acarrea de que puedan tener conocimientos, otras jerarquías seguramente institucionales en el gobierno central. Vamos a hacer todo lo posible y lo que es tema tierra, Dios nos permite encontrar el camino y nos permite encontrar soluciones.